Oye, Jean, Carolina, quiero abordar brevemente un tema que me está preocupando por mi condición de municipalista, de exregidor y de un abanderado de la institucionalidad. En mi currículum puedo encontrar que siendo regidor nuevo en la sala capitular en el 2006, un año después de ser regidor, cuando estábamos muy convulsionados y con la ley 3455 de municipalidad del año 52 aún vigente. Llegamos a tener mucho poder porque a los regidores del municipio Cabecera le correspondía designar a los directores de distritos municipales, es decir, lo que hoy se llaman alcaldes de distritos municipales porque la gente, se dicen llamar así, pero son directores. Me refiero a los alcaldes de Zenoví, Aguayo, La Peña y Hoyo de Jaya. Es decir, que tuve una experiencia primaria muy interesante cuando la ley antigua nos daba la potestad a las salas capitulares y los partidos promovían quién iba a gobernar como director haciendo la función de alcalde en cada distrito. Así debíamos de designar los regidores. Fue posterior con la ley 176-07 que esa potestad no estaba dada a los consejos, pero sí continuaba teniendo la condición de ser el órgano legislativo del municipio. Es decir, que el ser regidor tiene una responsabilidad de organizar o ordenar las resoluciones, las ordenanzas y dar el uso de suelo o el cambio de suelo en el municipio. La constitución lo establece así. Pero yo me estoy preocupando porque el Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís hoy día ha trastornado todo, ha trastornado todo. Los tiempos para reunirse. El regidor entiende que su función tiene que ver con la administración del municipio, la alcaldía, o que tiene que acompañar en todo caso a la municipalidad, a la alcaldía. Pues miren, en ese año me tocó responderle como regidor y junto a 42 regidores más de la provincia de Duarte, al entonces presidente de FEDOMU. FEDOMU fue una estrategia política en el 2002 de los alcaldes del PRD porque tenían las alcaldías y habían perdido, habían ganado ampliamente. Y formaron una especie de club o organización sin fines de lucro que aglutina a todos los alcaldes. Pero para ser miembro de ahí, las salas capitulares deben de autorizar a los alcaldes. Desde ahí dejó de existir la institucionalidad. Porque FEDOMU aparenta ser una entidad pública nacional y legal frente a los municipios, y no lo es. Es una simple ONG. Y recibe dinero del Estado, que son los fondos de los municipios. Pero vamos entonces a la sala capitular de San Francisco de Macorís. La sala capitular de San Francisco de Macorís como regla, según la ley 176, sí puede operar una vez mínimo, una vez al mes. Pero para eso hay que transformar el reglamento actual que existe en la sala capitular. Que los regidores están violando la ley. Están violando la ley. Y si lo han hecho a vapor, sin estudio, porque hay un reglamento que establece cuál es la condición para sesionar. Lo mismo pasa con las horas. Y me entero de que a las nueve de la noche, porque iba a estar Luis Gabriel, parece que Luis Gabriel está muy ocupado en su otra función. Se reunieron a las nueve para aprobar una transferencia en un presupuesto que ya está en proceso de agotar. ¿A las nueve de la noche? A las nueve. ¿Y eso es posible? Eso es totalmente inadecuado. Es decir, yo no sé dónde están los demás regidores que no son del PRM, porque esto no es una crítica, sino una construcción de un pensamiento institucional. Deben bajarse de ese poder o de esa condición. A menos que no haya una necesidad urgente, que el municipio amerite, que se reúnan lo más rápido posible. Una emergencia. Una emergencia. Entonces, pero me dicen que era una ordinaria, no una extraordinaria. Entonces hay una falta de institucionalidad ahí que los regidores deben de tener mucho cuidado. Y vamos a ayudar a que la institucionalidad sea la que prime frente a una alcaldía que quiere hacer mucho. Yo entiendo que a él eso le va a perjudicar a la corta o a la larga si siguen manejando decisiones en una composición de sala en esas condiciones. Entonces, eso no es juego. Es un órgano plenipotenciario de los municipios. Dice la Constitución y diez sentencias del Tribunal Constitucional. Si no le damos valor a la condición de constituirnos como regidores cada vez que se reúnan, entonces estamos perdiendo institucionalidad. Pero quizás ellos no saben que están incumpliendo la ley. Es que son minorías. No se sienten. Vamos a invitar a un regidor. Vamos a ver, porque yo no sé en dónde está Fermín, dónde está Juan Bó, que tienen experiencia. Él ha venido aquí a plantear. No, no, pero no ha venido después de este lío. Pero te voy a decir algo. A mí me preocupa que los regidores se comporten como serviles. Que no es su rol, no es su función. ¿Cuál es la función de un regidor, Francisco? La de legislar. No, pero tal vez ellos no saben. Pero explica la palabra servil. No, que se presten para todo. ¿Borrego? ¿Dice tú? Sí. Pedro. Dice Pedro que... Como borrego. Ah, como borrego. Entonces, parece ser que ellos están muy perdidos y eso le va a perjudicar a la alcaldía. Digo yo. Porque se están tomando decisiones a la carrera. Yo le mandé al alcalde un recibo de los firulay que tienen una grúa y están incautando vehículos porque están incumpliendo. Pero vamos y le dije... ¿Los firulay? Y le dije, alcalde, alcalde, vamos a ordenar la casa. Vamos a someter a la sala capitular una ordenanza que establezca... ¿A la noche? No, no, no. Ya es otra cosa. Me estoy refiriendo a organizar el tránsito y los parqueos de la ciudad para evitarnos que se abuse y sin ningún tipo de compromiso oficial. O sea, que se haga a nivel institucional. ¿Qué te refiere? No que el alcalde esté él en la sequina y llevando vehículos. No, 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 es que el alcalde no debe hacerlo. Y no debe una grúa particular y un policía municipal incautar nada. Están incumpliendo la ley. Lo hago público porque es mi orientación municipal. Porque me están llegando y no quiero enfrentar porque soy parte de este municipio y soy parte de este ayuntamiento. Pero tengo que orientar hacia la consecución de los fines bien organizado para que no choque y se convierta en infructuoso todos los esfuerzos que está haciendo el alcalde. Mira lo que debiera estar haciendo la alcaldía. José, ponme una foto que acabo de enviar a la tabla. Eso fue antes de ayer. Eso fue antes de ayer. Miren la forma. El chat de Amado. Sí, en el chat mío. Miren la forma como ese ciudadano se estacionó en la calle José Rey, esquina San Francisco. Cruzado entre las dos vías porque no cabía. Entonces buscó la forma de estacionarse ahí. ¿Llegó la foto? Está ahí. A lo que llega. Yo creo que debemos pintar. Déjame yo, escúchame, Yerlán. Mira, Fran, si ve. Él está en una parte en la calle José Rey. Y la otra parte está en la San Francisco. Oye, pero qué bárbaro. Si lo vives acá. Qué bárbaro. Bello. Pon la otra, José, por favor. Pero eso no es un individuo. Eso está bien. Eso no es un individuo. Eso no es un ser humano. Mira, mira, tú ves, mira cómo está. Ahí en la esquina, en la esquina, frente a frente a la esquina. Es un extraterrestre. Para eso, entonces, si seguimos así, y el ayuntamiento que tiene que poner, ahí sí está bien de que se lo lleven el vehículo y le creen un karma para que no vuelva a ser los bandidos. Esa muestra demuestra de la necesidad de organizar y del esfuerzo que tiene que hacer la alcaldía. Ahora, debemos de llevarlo, debemos de llevarlo a la institucionalidad. Para eso, se debe proyectar una ordenanza. No para esto que está presentando Amado, porque para eso la ley lo prohíbe. Exacto. Exacto. La 63, la de tránsito terrestre. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ayuntamiento para poder hacer legalmente lo que es? El ayuntamiento debe organizar la ordenanza, y me refiero a la sala, para ayudar a la alcaldía que está haciendo un trabajo importante. ¿Y tú sabes por qué no se ha armado ningún berenjenar en contra del ayuntamiento? Porque la gran mayoría de Franco Macorizano estamos al lado del plan de la alcaldía de organizar este tránsito y el comportamiento ciudadano. Pero de ahí a que sea legal que una grúa particular que no tiene convenio, ni hay licitación alguna que establezca que el servicio de grúa lo va a realizar una compañía privada y que el ayuntamiento asume un costo, porque también hay que establecer las tasas que se van a imponer. Dame un segundo, el alcalde no puede contratar, como alcalde, como administrador, no puede contratar a una compañía para que haga ese trabajo. Tiene que ser la sala. No, tiene que hacerlo con un proyecto de licitación, por la necesidad de tener un vehículo, que vale decir que se compró en tiempo de que Canela era director de tránsito, de una grúa, no sé qué ha pasado, si el alcalde la recibió de la pasada gestión. Administración, sí. Y otra cosa, un regidor no tiene función administrativa. No, claro. Y me dijo la persona que la pusieron ya a llamar Anicauri. Anicauri, que es regidor, y quien era que hacía esa función en el primer periodo de Alex. Bueno. Eso se ve muy mal. Los regidores tienen que ocuparse de las transferencias de solares, de las operaciones municipales, y tienen que dar respuesta en 30 días. Bueno. Si se reúnen una vez al mes, estarían dando respuesta a los 60. 8.55. Y así.